Cuando un bebé quiere que lo cargues, ¿verdad? Te hace así, te hace las manos Estaba haciendo eso a la esquina de la cámara Ay, qué miedo, yo me voy Estás como paralizado cuando te estás durmiendo Y cuando te estás durmiendo, estás como durmiendo, ¿verdad? Obviamente Cortinas de madera, ajá Se estaban moviendo solas Y nosotras estábamos pensando Ah, a lo mejor es al aire Pero fíjese, don Pedro No estaba abierta la ventana Y se movieron solas las cortinas Pero es porque dicen que los bebés son angelitos Y que ellos sí pueden ver algo Que pueden ver cosas porque son angelitos Lo que nosotros no podemos ver Y yo sí creo que hay cosas así que Así como diablos, ¿cómo se llama? Demonios Yo creo que sí, demonios Guardaron la aguja en el closet Y fíjese, don Pedro En la noche escuchaban muchos gimidos Adentro del closet No, en serio Tenían a una niña No voy a tirar nombres porque las voy a quemar A una niña que la odiaban Y le tenían en vida, no sé qué pasó Y ellas jugaron en la aguja Para que a la niña le desearan mal Para que un carro la machucara o algo así No sé qué pasó Don Pedro Al siguiente día Que machucan a la hermana ¿A ti nunca te ha pasado nada así? No, no, pero sí he oído que cuando le deseas mal a alguien Una cosa muy fea te pasa a ti o a tu familia ¿Sabes lo que es paranormal? Sí ¿Qué es? Pues una cosa que no, una cosa que Que es muy rara Que no existe Que es muy rara Que tienes miedo Que tienes ¿Nunca te ha pasado nada así? No No, 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 no Puras Puras mentiras Había un muchacho que Que le gustaba mucho decir mentiras Y le dije Súbete Al caballo Iba en un caballo Trac, 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 trac Caminando el caballo Y luego ya que se subió la muchacha Él sentía que nomás hacía Trac, trac, trac Y luego me echó Y lo que pasa era que le habían cortado un pedazo al caballo Mentiroso, cabrón ¿Tú no crees en esas cosas? No ¿Por qué no? Porque no, pues es una mentira ¿Cómo se va a cortar un caballo a la mitad? Como que aparecen cosas en la noche Porque en mi casa siempre aparecen cosas en la noche ¿Sí? ¿Sí? Claro ¿Sabes lo que es sleep paralysis? Sleep paralysis Oh, yo tengo esto Es cuando estás dormido Y despiertas Pero no te puedes mover Ni hablar ¿Cómo se llama? Sleep Sleep quiere decir dormido Sleep paralysis Paralysis Ajá Paralizado Estás como paralizado cuando te estás durmiendo Y cuando te estás durmiendo Estás como durmiendo, ¿verdad? Obviamente Pero luego sientes como que algo te está mirando Es como No te puedes despertar Sientes que alguien se está sentando como en tu pecho Mirándote Es como cuando se te estuvo el muerto ¿Tú has vivido eso? Sí, don Pedro Espera, ¿lo dices en serio? Cuando me enfermaba Yo cuando estaba chiquita siempre vivía eso No me podía despertar Y cuando ya me despertaba Me despertaba Chillando Chillando No No, estábamos ahí en el cuarto de ella Y a mi primo Uno de los bebés No sé de quién era O de mis primos Estaban ahí Y estaban tratando de ¿Sabes cuando un bebé quiere que lo cargas, verdad? Te hace así Sí Y te hace las manos Estaba haciendo eso a la esquina de la cámara Ay, qué miedo Yo me voy Con nadie parado ahí What the heck? Ay, no manches Y luego También dijo Que ya tuve dos sueños Donde Alguien está gritando en su oído Cuando estaba dormida Que le suelto Y alguien estaba gritando en su oído Ay, no Qué feo Fíjese que yo, Don Pedro Una vez Como yo y mi hermana Nos dormíamos juntas Porque pues Así nos queremos mucho Pero como ella tiene a su esposo Ya no podemos dormir juntas Pero está bien Dormíamos juntas Y oh my god, Don Pedro Oh my gosh Un día No sé Oímos muchos ¿Cómo se llaman? Xquaches Raspones Raspones Rasguños Rasguños Y nosotros pensábamos Que era nuestro perrocito bombón Pero no Bombón Sí Nuestro perrocito Pero no Don Pedro Osito Mi perro Estaba nomás Llorando Estaba llorando un montón Mirando la puerta Él sí ve Sí, él sí ve cosas Los perros sí ven Cuando hay algo Los perros y los bebés Ven porque fíjese Que mi sobrinita Natacha La otra vez Estábamos platicando de algo Y era en mi living room Era en el ¿La sala? En la sala Ajá Y no, Don Pedro Que Natachita ve algo Mi sobrina Empieza a llorar Y llorar Y se quiere esconder Y luego hasta ¿Cómo se llama su corazón? Luego su corazón Le estaba palpitando Bien fuerte Y no podía respirar La Natachita No podía Pero es porque dicen Que los bebés Son angelitos Y que ellos sí pueden ver algo Que pueden ver cosas Porque son angelitos ¿Qué es eso? Lo que nosotros No podemos ver Y yo sí creo Que hay cosas así que Así como Diablos ¿Cómo se llama? Demonios Yo creo que sí Demonios O fantasmas O fantasmas Puede haber fantasmas buenos O fantasmas malos Como yo tenía un fantasma En mi otra casa Vivimos en South Central ¿Ustedes saben ¿Dónde está Sur Central? ¿Sí? Sí Ahí por la Central Central ahí La Florence Y todo eso ahí Ajá Y todo eso Ahí vivimos Estaba bien caliente ahí amigos Había un montón de xolos Y que no sé qué Xolos Xolos Mi hermana Este siempre Era novio con los xolos Ay no Era una historia Y siempre nos rayaban ¿Cuál hermana? Mi hermana Estefani Le gustaban los xolitos ¿Oh sí? Ajá Le gustaban los xolitos Pero eso es otra cosa Amiguitos ¿Ok? Pero Este Ahí en mi casa Don Pedro Cuando nos mudamos Para la otra casa Que ya vimos aquí En Genting Topar Nuestra vecina Nos dijo que Un muchacho Balasearon a un muchacho Donde yo y mi hermana Nos dormíamos Y sí Porque siempre Oíamos así como Balazos Pero no eran balazos Y ya Es todo Ya Es todo Oh Wait Esperame Y luego Una vez Ay no manches Una vez Estábamos Estábamos dormidas Y mi hermana ¿Verdad que sí? Y no como esas Cortines Pero son de wood ¿Cómo se dice? Cortines de madera Cortinas Cortines de madera Ajá Se estaban moviendo solas Y nosotros Nosotros estábamos Nosotras estábamos pensando Ah a lo mejor es al aire Pero fíjese Don Pedro No estaba abierta la ventana Y se movieron Solas las cortinas Story time Yo tenía una tía De verdad que sí Que siempre jugaba Que siempre jugaba No tía Era como amiga De nuestra familia Siempre jugaba A la huica Con sus hijas Digo No A la huica A la huija ¿Qué es la huica? Huija Huija ¿Qué es huija tú? Huija Es como una tabla de madera Y juegas la huija Y te dice La tabla de madera Qué vas a hacer Qué pasa Pero es el diablo Es el mío Ajá La huija ¿Usted no ha escuchado la...? He oído pero nunca la he visto Ajá Es como así Eso es como cuando te leen las cartas Más o menos Es más o menos Pero es como con el diablo Mejor A ver Te voy a poner Mejor Ouija Sí Es el Ouija board Se escribe O, U, I, J, J, A Yo ya lo escribí Es así ¿Sí lo ha visto? Es la huija board Es de la huija Pero yo tenía una tía Pero sus hijas No la tía No la mamá Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Es como que algo no cuadra ¿No? Pero ese es Es amiga de mi mamá Este Pero le digo tía Este Sus hijas siempre jugaban la huija ¿Verdad que sí? Oh my gosh Y un día No sé qué pasó Pero notaron algo raro Como Como algo raro Como tenían la La tensión así como Dijo Diddy Like very Diddy Cuando estaban jugando la huija Se sentían bien mareadas Cuando estaban jugando la huija Solo dicen No Mejor ya no hay que jugar So ponen la huija La ponen en el En el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? La guardaron La guardaron Pero en el En el freaking Closet ¿Cómo se dice closet? Closet En el En el closet Guardaron la huija en el closet Y fíjese don Pedro En la noche Escuchaban este Muchos este Gimidos Adentro del closet No en serio Y luego Este They got the idea De ¿Cómo se llama? De quemar la huija Y la quemaron Y pasaron días Y días Y qué pasó Y no sé Y fíjese don Pedro Que otra vez Se oían gemidos Del closet Y pues ellos pensaron Que alguien estaba Haciendo alguien Algo ¿Qué? Y fíjese don Pedro Que abren el closet ¿Y qué cree? Era la huija Era la huija ¿Pero la habían quemado o qué no? Sí Pero ahí estaba Ahí estaba la huija ¿Y qué creen don Pedro? Tenían a una niña No voy a tirar nombres Porque las va a quemar A una niña que la odiaban Y le tenían en vida No sé qué pasó Y ellas jugaron en la huija Para que la niña Le desearon mal Para que un carro la machucara O algo así No sé qué pasó Don Pedro Al siguiente día Que machucan a la hermana Que machucan a la hermana A la hermana No a la niña No a la niña A la hermana Que estaba jugando con la huija Que quería que la niña Machucaran a una niña Que machucaran a una niña Y le llegó Ese es como el karma También se devuelve Y la hermana Se le devolvió el karma Y la machucaron Y se murió Se murió como en el dos mil Dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once Y se murió como en el dos mil once